...obsequio este año, y cuando te dan un obsequio, salvo que sea un desastre de obsequio, y aún así dices gracias. No te ha gustado nada la afeitadora que te regalaron tus hijos porque te quema la cara, pero lo has dicho muchas gracias. No importa lo que, sentimos la necesidad de agradecer porque estamos siendo obsequiados. Por eso, como el tema de la mañana ha sido el tema de gratitud, gracias Señor por lo que tú has hecho por nosotros, quiero llamar la atención a un texto de la carta segunda a los corintios, el capítulo 9 y el versículo 15. En ese versículo leemos estas palabras. Ahora, el apóstol Pablo ha estado tratando de un montón de cosas, de atención, del que siembra, de la semilla que va a poner, de la colaboración, etcétera, 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 etcétera. Y de pronto Pablo hace un alto y dice así. Gracias a Dios por su don inefable. Esa palabra inefable es una palabra un tanto extraña en el castellano de hoy. ¿La dijiste alguna vez? Supongo que no. Y lo que significa esa palabra es indescritible. No hay palabras para decir esto. Y Pablo dice el don de Dios, el regalo de Dios, no tiene palabras para poder describirlo. Sobrepasa cualquier pensamiento. Excede a cualquier comprensión. Es de Dios, es infinito. Por tanto, nuestra mente limitada solo puede percibir que se ha producido, pero no la dimensión de ese regalo. Hay tres cosas que destaco en el versículo. En primer lugar, el regalo en sí. Dice Pablo, gracias a Dios por su don. En segundo lugar, está la presentación del don. Dios nos ha hecho un regalo y lo ha presentado de alguna manera. Y en tercer lugar, está la determinación nuestra frente al regalo. ¿Qué vamos a decir a Dios en relación con este obsequio que Él nos hace? Primeramente, el don. Pablo dice que es un don inefable. Dije antes que no se puede expresar con palabras. Pero lo que me sorprende al leer el versículo es que no se trata de algo que Dios nos da. El don no es algo que Dios nos obsequia. Dios puede obsequiarnos de una forma tal que puede amar nuestra atención y despertar nuestra admiración. Me ha impactado mucho el testimonio de esta mañana de la mamá de Mateo. E indudablemente me ha impactado algo. Y es que ella considera como tiene que ser que su hijo es un regalo. Y ella ha descrito con palabras emotivas el regalo de Dios. Dios no nos regala algo. Nos regala alguien. El regalo de Dios no es el universo. Ni son los cielos sobre nosotros. Ni es la vida placentera. Ni es una vida sin enfermedad. El regalo de Dios es la persona admirable de su hijo. Y cuando yo voy a la Biblia, descubro que el proyecto divino era precisamente regalarme eso. Y voy al libro, al epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 4, y leo estas palabras. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Pero, miro a Jesús, lo hemos visto de alguna manera especial en este mes de Navidad, con programas especiales cada domingo. ¿Hemos visto a Cristo? Sí, de distintas maneras. Algunos se han detenido en el portal y han visto al niño pequeño envuelto en pañales, durmiendo entre las pajas, y han dicho que maravilla. Otros lo han visto un poco más adelante, en el caminar cotidiano por Galilea. No importa como tú lo hayas visto. ¿Sabes quién es Jesús? Voy a la Biblia y me dice la Escritura en Juan 1, 18, que Jesús es aquel que está en el seno del Padre. ¿Sabes qué significa? Significa que el que viene a nuestro encuentro, el regalo que Dios nos hace, es un regalo divino. Está en el seno del Padre, quiere decir que eternamente existe en Dios, porque es Dios. En el ser divino, las tres personas divinas existen eternamente, entre ellas el verbo, el verbo de Dios. Y sigo un poco más adelante y pregunto a Juan mismo quién es este verbo, y Juan me dice que es el Dios de la creación. En el capítulo 1 y en el versículo 3 me dice que todas las cosas por él fueron hechas. Y que más, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho. Este Dios admirable que viene al encuentro del hombre es aquel que antes de la creación pronunció por primera vez el sea. Y todo lo que pronunció como voz autoritaria, autoritativa, vino a la existencia. Es también el Dios de la vida. El mismo Juan en el capítulo 1, versículo 4, nos dice en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. No hay vida sino en Dios. Los hombres a veces tocan la vida aborreciendo al Creador. Pero quiero deciros que el Dios de la vida es solamente uno. Y que la vida es comunicada a toda la creación por el verbo de Dios. Y que en él estaba la vida. Él es el Dios de la vida. Pero al mismo tiempo es el Dios infinito, unigénito del Padre. Leo Juan 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miro el regalo y pregunto, ¿cómo es posible? ¿Dios regalando a Dios? Este es el gran misterio de este tiempo. Es el misterio de los siglos. Es algo incomprensible. Dios no regala a su Hijo. Pero algo más. No solamente tenemos que ver el regalo desde la dimensión divina. Jesucristo es Dios. Tengo que verlo también desde la dimensión humana. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que Dios en gracia, en misericordia, en bondad, adopta una condición de hombre. Y se hace hombre. El Espíritu Santo produce un milagro asombroso en María, seleccionada por Dios para esa misión. Y de ella nace un niño. Y ese niño se llama Emanuel, Dios con nosotros. Y en ese momento trascendente de la historia de la humanidad, el Dios infinito asume una naturaleza de criatura y viene a la experiencia del hombre. Lo que más me impresiona a mí de Navidad es que Dios viene en mi condición personal para dialogar conmigo. Cristo es esencialmente Dios en encuentro de gracia. Voy al Antiguo Testamento y alguien me dice, Dios siempre se reveló al hombre, Dios siempre se manifestó al hombre. ¿Es verdad? Es verdad. Pero míralo un instante en el Sinaí. Dios coloca, permitidme decirlo así de esta manera, un cordón de seguridad delante del monte donde Él se manifiesta. Y dice a la gente, ni un paso dentro de este cordón. Porque si alguien entra, muere. ¿Es el Dios del amor? Seguro. La Biblia presenta a un Dios de gracia, siempre. La idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios medio despótico que busca a los hombres para castigarlo, no es verdad. El Dios de la Biblia, que muchos adoran de cierta manera, conforme a su medida y dimensión. El Dios de la disciplina, el Dios del castigo, no es el Dios de la Biblia. Pero aquel Dios admirable, impresionante, impactante, glorioso, no puede aproximarse al hombre. Porque el hombre no puede estar en la gloria de su majestad. Y de pronto, se hace hombre. Y viene a mí, en un encuentro de gracia, para sentarse a mi lado y caminar mi camino. Viene para experimentar en su naturaleza humana, lo que sólo la criatura puede experimentar. Viene para ser tentado cuando Dios no puede ser tentado. Viene para padecer hambre cuando Dios es dador bondadoso de todo cuanto existe. Viene para sentir sueño cuando Dios no duerme nunca. Viene para agonizar en Getsemaní, como veíamos hoy en el estudio bíblico. Dios encarné. Y viene para verter mis lágrimas. Y para morir mi muerte. Este es el regalo. El Eterno se hace un hombre del tiempo y del espacio para dialogar conmigo. Y darme un abrazo. Abrazo de Dios. Que no me confunde, sino que me restaura. El Dios de la gloria, de la bondad y de la misericordia. Viene para buscar al caído que ha tropezado en su camino. Y está tendido en tierra, no para reprenderlo. Simplemente para preguntarle, ¿me amas? Este es el Dios. Y este es el regalo. El regalo que Dios nos hace. Y Pablo lo considera. Y Pablo lo contempla. Y dice, gracias a Dios por un regalo. Que no hay palabras para comprenderlo. Ni para expresarlo. Todavía algo más. Permíteme mencionar solamente un detalle más de este regalo. Viene y es un regalo viviente. ¿Y qué es lo que hace al venir? Oye, escucha lo que dice Lucas 19.10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Oh, mira la luz de la Biblia a los hombres. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ninguno de nosotros. Buscamos a Dios. Es Dios que viene a buscarnos a nosotros. Y en esta búsqueda nos encuentra. Y en este encuentro nos ama. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y el buen pastor extiende una mano de gracia y nos toma en nuestra miseria. Y nos coloca sobre sus hombros. Y nos lleva al redir. Ahora, el Dios que viene, el regalo de Dios, que es una persona, condiciona también un estilo de vida. Escucha a Jesús. Bueno, escucha a Juan. Dice hablando de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El regalo trae acompañado una vida nueva. Y abre para el hombre un camino de seguridad. Quiero decirte que estos días atrás estábamos Susana y yo pasando el fin de año trabajando. Pero pasando el fin de año solos en casa y reflexionamos sobre el tiempo. ¿Os pasa el tiempo a vosotros? No, a los jóvenes no, hombre. Mira tú. Están diciendo, uy, lo que falta todavía para verano. Pero los que ya vamos viejitos, el tiempo nos pasa tan rápido que se nos escapa de las manos. Llega un momento en que el camino mío de mi vida física va a terminar. El tuyo también. ¿Cuándo? No lo sé. Pero puede ser hoy. Puede ser mañana. No importa cuándo sea. Tengo esperanza de gloria. Y es verdad que puedo oír a Cristo que me dice, voy a preparar un lugar para ti. Y cuando lo prepare, vendré y te tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, tú estés. Y digo, qué fantástico. Y miro la calle de oro y veo las puertas de perlas y escucho el cantar de la multitud. Y veo que no hay lágrimas, ni hay tristeza, ni hay dolor. Y digo, fantástico. Pero eso no es mi esperanza. Mi esperanza es el regalo. Y Pablo dice, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Miro el regalo y esta mañana no puedo decir otra cosa más que decir como Pablo, gracias. Pero hay algo más. Es un regalo doble. Porque con el Hijo, cuando creo en Él, Dios me regala también su Espíritu. El Espíritu Santo es la persona divina residente en el santuario de Dios, que es la Iglesia. Y que somos cada uno de nosotros. Y este Espíritu Santo de Dios se le define por Cristo como el Consolador. ¿Sabes lo que es un Consolador? Es aquel que viene a tu lado para alentarte. Léete con calma. Hoy llueve. Puedes hacerlo tranquilamente. El libro de Job. ¿Hace tiempo que no lo leéis? Bueno, léedlo. Amigos. Tres amigos. Llenos de consuelo para Job, ¿verdad? El único tiempo que fueron Consoladores fue la primera semana. ¿Sabéis por qué? Porque estuvieron callados. Pero cuando empezaron a hablar, el consuelo de Job desapareció. Apareció porque aquello era la forma de ver la vida de los demás a la luz y a la óptica, no de la ley de Dios, sino de la ley de los hombres. Todo es malo, todo es malo, todo es malo. Este no funciona bien porque no vive de esta manera. Tú tienes algún problema en tu vida. Tú no eres espiritual. Tú no, no, no. No, déjalos, déjalos. Consoladores inútiles. Que lo único que hacen es despertar angustia en el pueblo de Dios. Deja que quieran poner losas sobre la congregación de Jesucristo y sobre los creyentes. Déjalos. A tu lado, a mi lado, el Espíritu Santo de Dios. Que levanta los pesos y consuela la vida. Que reproduce a Cristo en mí. Que me permite ver a Jesús en cada momento. Y me permite sentir a Jesús dentro de mí. Que puede venir el problema, pero sé que está a mi lado. Que puedo necesitar una respuesta, una pregunta que no tiene respuesta. Y Él me ayuda a encontrarla. El regalo de Dios. Algo más. El versículo presenta la forma, la presentación del regalo. El otro día me regalaron algo. No os voy a decir lo que. Venía en una bolsa. Traía un papelito con una etiqueta, una hoja de acebo o alguna cosa así. Estaba tan lindo aquello que ¿sabéis lo que me dio ganas? De no abrir el regalo. Porque el envoltorio era impresionante. Y cuando un envoltorio te llama mucho la atención, ¿qué haces luego? Te guardas el envoltorio. Dios ha envuelto su regalo. Y lo ha envuelto con una atracción impresionante. La primera atracción es que viene con el envoltorio del amor personal de Dios. El Dios de la Biblia ha hecho ese regalo porque nos ama. Porque Dios es amor. Porque el Dios de la Biblia envuelve el amor suyo en el regalo de su Hijo y viene a nosotros en amor. Y nos dice, con amor eterno, te he amado. ¿Lo has leído alguna vez con calma? ¿Qué significa? Significa que el amor con que me ama no empezó nunca. Algunos dicen, bueno, Dios nos ama porque pobrecitos de nosotros tropezamos en el camino, caímos al principio, nos alejamos de él y claro, él dice, vamos a amarlos en vez de matarlos. No, señor. La Biblia dice que antes de que Dios te creara a ti y a mí, ya nos amaba. Con amor eterno, te he amado. Por tanto, el envoltorio es un envoltorio de amor. ¿Sabéis tan admirables ese envoltorio que yo no puedo despreciarlo? Porque no puedo entender por qué motivo Dios me ama a mí. ¿Eres digno de que Dios te ame? El único derecho que yo tengo como hombre es a perderme eternamente y perecer en el infierno. Este es el derecho mío. ¿Por qué? Porque yo he pecado. Pero el Dios de la gracia me ama profundamente y me regala a su hijo. Ahora algo más. Ese regalo tiene una proyección y hay una razón. Y la razón específica del regalo de Dios en el tiempo presente, no solo es para justificación, es también para ayuda en medio del conflicto. Mirad, empezamos un año y yo creo que nos vamos acostumbrando a las tragedias, ¿verdad? Estaba una vez en Barcelona en casa de mi hija. Esto, íbamos a cenar y la pequeña, ahora ya no es tan pequeña, estaba viendo la televisión. Pla, 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 pla. Y había un boletín de noticias, ella estaba viendo la televisión y su madre estaba cansada de que viese la televisión. Y le dijo, vamos, deja de ver noticias. Y ella le dijo, mamá, no estoy viendo noticias, estoy viendo desgracias. Nos hemos acostumbrado tanto a las desgracias que forman parte. ¿Sabéis que este año no se celebró el año nuevo en algún lugar por seguridad? ¿Sabéis que estamos viviendo un grado de alerta extrema en España? De un 4 sobre 5, o de un 3 sobre 4, de un 4 sobre 5. ¿Sabéis que el mundo está revisando los aviones mucho más que antes porque no hay seguridad? ¿Sabéis que hoy se están destruyendo más hogares que nunca? ¿Sabéis que hay fracasos sociales como nunca existieron? Y esto nos afecta a nosotros. Escucho el Salmo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Una sombra. ¿Cómo la eliminas? No me digas que con luz. Con luz no eliminas la sombra, creas otra. La eliminas con otra sombra mayor. Tú tienes una sombra de un árbol en la calle y de pronto pasa una nube y la sombra de la nube elimina la sombra del árbol. Escucha al Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente y la sombra del valle desaparece porque tú estarás conmigo. Pero, ¿tienes una pregunta sin respuesta? Yo tengo muchas. ¿Cuántas veces a lo largo de mi ministerio en problemas y dificultades he dicho al Señor por qué? ¿Cuántas veces me acuerdo de la partida de mi hermana? Brillante en todo. Y he dicho al Señor por qué. Mi esposa Esther le he preguntado por qué. Vienen días de problemas y preguntas por qué. ¿Tienes una respuesta sin respuesta hoy? ¿Tienes? Escucha. El buen Dios viene a tu encuentro y te dice mis caminos son más altos que los tuyos. Mi pensamiento más que el tuyo. Por tanto, no puedo responderte a tu pregunta. ¿Sabes por qué? No porque no quiera, porque no lo entenderías. Pero siento la protección suya y su mano cariñosa en mi espalda que me dice no temas. Yo estoy contigo. No sé por qué últimamente pienso tanto en el tránsito al hogar celestial. Todos debiéramos pensarlo. Y leo ese versículo admirable de Juan 14 1 al 4 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera os hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuese y os preparase lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros estéis conmigo. Término del camino. Fin de la carrera. El Dios que estuvo a mi lado durante el tránsito está enfrente para darme la bienvenida al hogar celestial. Qué paz. Qué descanso. Qué tranquilidad. Es la extensión del regalo de Dios. Debemos terminar. Si es grande el don y es grande el envoltorio del don requiere también una gran decisión por mi parte frente a él. Puedo decir simplemente gracias y seguir adelante en una forma de gratitud un tanto esto establecida o preestablecida o puedo hacer lo que la Biblia me enseña frente al don de Dios. Lo voy a decir en palabras de Pablo. Hermanos os ruego por la misericordia de Dios por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional o vuestro culto espiritual. Esta iglesia necesita servidores este año. hay personas que no quieren servir. En cierta ocasión un hermano hace muchos años vino y me dijo yo quiero figurar en la lista de predicadores y yo le miré y le dije no y di por qué justamente por eso porque lo estás pidiendo necesariamente tenemos que servir ¿cómo? En humildad servir en humildad y estar dispuestos a pagar el precio por el servicio estar dispuestos a subir cada mañana al Calvario y mirar la cruz solo cuando tú miras a Cristo y recibes la respuesta a tu pregunta ¿por qué mueres Señor? y oyes a Pablo que te dice el Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí solo así tu vida cambia y solo la cruz y el amor de Cristo es el motor dinámico de la vida cristiana si no lo tienes delante no servirás al Señor Pablo dice el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos este es el desafío el desafío con el cual tengo que enfrentarme yo esta mañana Dios me está preguntando ¿cómo agradeces mi regalo? y yo tengo que decirle al Señor Señor solo de una manera toma mi vida transfórmala y haz la tuya Dios quiere que disfrutes el regalo el comienzo de este año es un momento estupendo para un instante de gratitud personal para decir al Señor aquí estoy Señor porque te agradezco lo que hiciste por mí hace años leí una historia que ocurrió parece ser en una parte del centro de Europa un muchacho universitario estudiante de medicina salió a caminar en un día en que había mucha niebla y se perdió en el bosque y anduvo y anduvo y anduvo y no encontraba solución ni salida por ningún lado estaba sediento estaba cansado tremendamente cansado y de pronto allá en medio vio una casita se acercó a ella llamó a la puerta alguien le habló le abrió la casa era una señora mayor le dijo él mire señora primero quiero saber la dirección se la dio para salir de aquí y cuando ya se la dio le dijo mire yo estoy tan cansado y tan necesitado de comer algo tiene algo por favor y la mujer le dijo no solamente este trocito de pan este trozo de pan y para beber me da algo sí un vaso de leche y aquel muchacho tomó el pan y bebió la leche y dijo a la señora cuánto es quiero pagarle y la mujer dijo es un regalo para usted el chico se marchó años después traen una mujer al hospital donde él estaba trabajando como cirujano y aquel cirujano que vio a la mujer reconoció a la señora del vaso de leche la trató con todo cariño la operó le dieron una habitación buena en el hospital y al final de su estancia la mujer estaba pensando cuánto tendré que pagar y el médico mismo le trajo la factura era una suma importante pero él había escrito en la factura cuenta pagada por un trozo de pan y un vaso de leche nunca olvidó el favor puedes tú hoy olvidar a Jesús puedes salir de esta reunión esta mañana como entraste Dios quiere que tomes una decisión por Cristo hoy aquellos que estáis aquí que no tenéis la experiencia con Jesús de salvación Cristo te invita a que lo recibas por la fe y le digas Señor yo te necesito perdóname y sálvame y aquellos otros que tenéis a Cristo en vuestra vida que habéis dicho al Señor Señor yo soy tuyo el Señor te está pidiendo esta mañana un compromiso para este año y te está diciendo quieres agradecer mi don entregando tu vida incondicionalmente yo quiero preguntar si hay alguna persona entre nosotros que quiere tomar esta decisión por Cristo el primer domingo del año y quiere levantar su mano y donde está diciéndole al Señor Señor gracias por lo que tú estás haciendo y gracias porque tú eres el Señor Dios te bendiga quien más dice al Señor esta mañana Señor aquí estoy para comenzar el año viviendo para tu gloria quiero orar un momento por vosotros Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga el Señor os bendiga en vuestra decisión personal al primero del año vamos a concluir con oración y después tenemos el último número musical de la mañana Dios nuestro y Padre Celestial gracias por tu regalo gracias por Jesucristo nuestro Señor gracias por tu compañía en nuestra vida gracias porque tú eres nuestra esperanza gracias porque tú llenas de tranquilidad y de paz el alma inquieta y das bendición al alma desalentada y restauras al corazón caído y renuevas las fuerzas del que no tiene ninguna por esta bendición tuya te adoramos en esta mañana y pedimos Señor de gracia y de misericordia que tú graves en nuestra vida la imagen admirable de Jesús su entrega incondicional a nosotros para que podamos caminar no sólo en vida nueva sino sirviendo aquel que nos ha servido a nosotros despídenos con tu bendición acompáñanos en el resto de este día y querido Dios que este año las huellas del crucificado estén en nuestro camino continuamente para nuestra bendición para gloria de tu nombre recibe nuestras gracias que te damos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.